comparando web odm aquí arriba con el meta shape aquí abajo ambos están procesados en su máxima calidad es decir en web odm procesamos en ultra y en meta shape en hi gesto en la más alta y bueno las principales diferencias que yo veo meta shape define un poquito más las orillas de los edificios a diferencia de web odm que todavía lo deja un poquito más difuso otro ejemplo es esta antena que en web odm pues no parece antena y en meta shape pues si no incluso se ven aquí hasta los platos de las antenas una ventaja también que tiene web odm en este caso es este pasillo que aquí en meta shape no se definió correctamente no y en web odm sí que se ve el tema del pasillo no nos podemos meter aquí el pasillo este no esta parte del edificio tenemos este arco no con esta estatua que no están nada definidos en web odm pero en meta shape sí que lo tenemos definido un poquito mejor no tanto el arco como la figura de la estatua no y bueno por último tenemos